Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Yanine Añez confía en recuperar pronto su libertad y la de Bolivia. El mensaje se encuentra en una carta escrita a pulso por la exmandataria que está recluida en una cárcel de la paz. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con la información. La expresidenta Añez expresó su confianza en que pronto recuperará su libertad y la de Bolivia con la ayuda del Espíritu Santo. El mensaje se encuentra en una carta escrita a pulso por la exmandataria que está recluida en una cárcel de la paz desde el marzo pasado. Y fue compartida en sus redes sociales, administradas por sus familiares. Quiero decirles que con la ayuda del Espíritu Santo yo resistiré y sé que pronto él me dará mi libertad. Así como también la libertad para Bolivia, señaló Añez en su carta. La expresidenta agradeció por las manifestaciones de apoyo que ha recibido, que son el motor que le permite resistir el abuso, el odio y la maldad. De quienes la tienen secuestrada injusta e ilegalmente en prisión. Añez está encarcelada desde hace siete meses dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración. Golpe de Estado de 2019 El gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento del Socialismo al Más, consideran que la salida de Morales de la presidencia en 2019 fue un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año. El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Añez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades. Aunque la corriente más cercana a Morales considera que estos últimos que debe aprobar el Parlamento no corresponden porque esto supondría reconocer la legalidad de la transición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó recientemente una petición de medidas cautelares formulada por la defensa de la expresidenta transitoria al considerar que el gobierno boliviano ha tomado las acciones necesarias para resguardar su salud. El gobierno de Arce consideró que la respuesta de la CIDH demuestra que su vida nunca ha estado en riesgo, mientras que los familiares y abogados de Añez denunciaron que el Ejecutivo dio información falsa al organismo sobre el estado de salud y las condiciones del encarcelamiento de la exmandataria. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Y antemano, muchas gracias. Noticias al día. Y aquellas que puedan tramitarse en el país. Y el día de hoy también ha hablado el Tribunal Constitucional Provincial. Mediante la sentencia constitucional 52-2021, que ha sido notificada entre las 10.44 y las 11.04 de la mañana, cursan las notificaciones ya, está en la página web del Tribunal Constitucional, el tribunal ha ratificado que en el país ha existido un golpe de estado. Lo que ha ocurrido con la explicación que se ha pretendido dar a través de un comunicado en el país en el que se ha señalado que existía una sucesión ipso facto que avalaba la sucesión de Yanine Áñez, ha sido declarada y explicada en términos constitucionales en sentido de que esa situación no es posible. La explicación que da el Tribunal Constitucional es contundente. La sucesión ipso facto solo procede entre el presidente y vicepresidente, permítanme poner nombre y apellido, entre Evo Morales y Álvaro García. Y el tribunal analiza la situación de la renuncia de senadoras, de diputadas, mujeres, en sentido de que ésta debe ser escrita, presentada personalmente, pública y ante el Tribunal Supremo Electoral. No puede haber renuncias ni por medios de comunicación, ni por redes sociales, ni por Twitter, ni por Facebook, ni de ninguna otra manera que no sea de esa manera escrita y aceptada por el Tribunal Electoral y la Asamblea Legislativa. Quizás lo más importante y la ratio decidendi de este fallo señala que quien ejerce la primera y segunda vicepresidencia vicepresidencia de diputados, de senadores, de acuerdo a la reglamentación que existe en esas cámaras, no ejerce un cargo democrático. Quien ejerce la segunda vicepresidencia de diputados o senadores representa a la minoría y el ejercicio democrático en el país exige que haya una elección entre las personas que ejercen el cargo de presidente, de senadores o presidenta de diputados. Esta es la conclusión del debate sobre si en el país hubo un golpe de Estado. El Tribunal Constitucional ha hablado y ha señalado con precisión que ni la primera vicepresidencia ni la segunda vicepresidencia pueden asumir de ninguna manera la presidencia del país en términos que se ha pretendido confundir a la población. Esta situación ha quedado cerrada, el Tribunal ha hablado, la sentencia constitucional está en la página web, el Tribunal habla por sus sentencias y esto es definitivo. La decisión que ha emitido el Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión y lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Yanine Áñez es un golpe de Estado, es una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución. Estando cerrados los dos temas que han llamado la atención y el debate y la confrontación jurídica queremos señalar que vamos a estar respondiendo permanentemente en esta forma aunque no debiéramos ser los llamados a darle todas las explicaciones. En este caso entendemos que el Tribunal ya se ha pronunciado con un comunicado porque se está distorsionando y se le está mintiendo a la población. Ya hemos tenido una experiencia negativa con la ley de legitimación de ganancias ilícitas, con la distorsión y la desinformación. Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y otros actores políticos le están volviendo a mentir al país. Esta sentencia constitucional es definitiva y causa Estado. Lo que ellos sientan, lo que ellos piensen, lo que ellos quieran comunicarle al país no es más que una mentira. Si hay una persona que pueda dar argumentos constitucionales y jurídicos contra esta sentencia tendrá que citar y argumentar desde la Constitución. Los comentarios que hemos visto en las últimas horas de estos líderes de opinión o políticos de la oposición no son más que mentiras y hay que dejarlo claro al país. El Tribunal ha hablado con una sentencia, acá ha habido un golpe de Estado y no podemos dejar que se siga distorsionando y terquiversando la realidad. Revitamos a la lectura atenta de la sentencia, recién se ha publicado hace pocas horas, pero el razonamiento del Tribunal es contundente. En el país ha habido un golpe de Estado, la Fiscalía también ha hablado, no ha existido ningún fraude electoral. El llamado del Gobierno Nacional es a cerrar esta página de la discusión y el debate jurídico porque ya han hablado en su última instancia, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Todo lo demás y todas las opiniones que puedan vertirse tienen que ser realizadas responsablemente. Las vamos a responder, las vamos a refutar y las vamos a debatir en todos los ámbitos porque ya no es admisible que les siga mintiendo al pueblo boliviano. No ha existido fraude, ha existido golpe y ya las instancias judiciales del país han hablado. Estoy seguro que la respuesta de estos políticos va a ser decir que son tribunales masistas, que son tribunales azules, como lo han dicho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este mismo ambiente yo les decía que iban a decir eso. Cuando les falta argumento jurídico, cuando les falta razón, cuando les falta derecho en sus razones y argumentos, la única respuesta que tienen es acusar al juez de parcialidad. Lo han hecho con la Comisión Interamericana y lo van a seguir haciendo, pero ese no es un argumento. Esa no es una razón jurídica que pueda rebatir la contundencia de las decisiones que se han tomado en la justicia boliviana. Si tienen alguna consulta, presto a contestar. Y aquellas que puedan tramitarse en el país. Y el día de hoy también ha hablado el Tribunal Constitucional Prodigy Nacional. Mediante la sentencia constitucional 52-2021, que ha sido notificada entre las 10.44 y las 11.04 de la mañana, cursan las notificaciones ya, está en la página web del Tribunal Constitucional. El Tribunal ha ratificado que en el país ha existido un golpe de Estado. Lo que ha ocurrido con la explicación que se ha pretendido dar a través de un comunicado en el país, en el que se ha señalado que existía una sucesión ipso facto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.